Música Hey que onda amigos de youtube como están Seguimos en este nuevo video Y bueno se que a veces me trabo cuando Empiezo pero bueno En esta ocasión Vamos a hacer ya lo que es la casa Ya había hecho una parte Cierta parte de la casa Este Nada más que el video Se crashó No me dejaba exportarlo Así que pues lo voy a grabar Voy a grabar otra vez este episodio Y este bueno Pero aparte de eso pues ya le instale El mod del Morphurnance Este y bueno vamos a A ver cuanto tenemos Tenemos El oro Ah bueno el oro Hice un hacha Vamos a hacer este Yo creo que si Vamos a hacer todo uno Este Vamos a hacer este O bueno Para cuanto nos alcanza Porque tampoco me quiero gastar todo Todo el iron No me quiero gastar todo el iron Tampoco así que Pues Así Ahora no se como se va a escuchar Ya lo subí tantito Aquí está Uno Nos quedan quince Porque también Porque también me tengo que hacer esto Tengo Me queda Un bloque Parece un bloque De hierro Un bloque de iron Perdón Bueno vamos a hacer Vamos a hacer el otro Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Lo vamos a quitarlo Lo vamos a poner aquí Y esto lo ponemos aquí Este aquí en esto Se pueden poner upgrades Creo Aquí en este Ah no Ese era el otro El otro En el otro Se pueden poner los upgrades Y bueno vamos a Empezar a hacer la casa Ya de una vez Porque siempre la lío Y digo Oh ya vamos a hacer la casa Y oh no sé qué Vamos a poner la infancia A ver qué Y así amigos Ayer ya había grabado el video Este Nada más que lamentablemente En la última parte El audio Se cortó Porque Como me hablaron Por teléfono Este Tuve que cortar El audio Y se me olvidó quitar Como siempre Ya van dos veces Que se me olvida Quitar Ese Desmutear El Micro Vamos a agarrar El hacha Ay no mames Y así Eso pasa Ay bueno Vamos a dejar que crezca Ya ni modo Y este Y bueno Vamos a Empezar a hacer La casa Ah perdón Vamos a cortar Primero esto Y esto Lo voy a quitar De aquí Ni modo Este De todas maneras Pues abajo Lo voy a necesitar Pero De otra manera Lo pongo No se puede Aunque también Tenía pensado Este De hacer aquí El La casa Del mushroom Y abajo La otra Pero pues No se A ver ¿Será? No Mejor no Vamos a empezar A hacer la casa Vamos a Necesitar la dirt Ay dios A veces Como que Bueno Solo para guía Te lo vamos a rellenar Vamos a dejar Un camino libre A veces Como que Se traba El El Click Del Pinche Mouse Ahí Pero bueno Como Eso Solo va a ser Una casita De decoración O para Guardar Los cofres Así que Solo vamos a hacer Esto Ah ya se Por que No puedo Correr Y así Amigos Y ayer Estaba Grabando El video No me Acordaba Que tenía Un compromiso Y Veo Un mensaje En Skype Y dije En la Torre En la Fucking Torre Se me Olvidó Y salí Volando De mi Casa Llegué Algo A tiempo Pero Llegué Ahí Vamos A ver Permítame Ya regresé No tengo Ya Carbón O sea Ya no Tengo Nada de carbón Vamos a A quemar Un poco O sea Esto va Un poco Más Rápido El último Creo que es el de obsidiana Es el que va Súper Súper Rapidísimo Que es Este El de obsidiana Va Súper Súper Rápido O Igual Podemos Hacer El del Nether A ver Que Oye Es cierto Este Vamos a Quitarlo Y lo Hacer Del Nether Aquí está Y lo ponemos Vamos a ponerlo A ver Que tal A ver Que tal Va Ven Para aquí Para acá Y ven Para aquí Para acá Vamos a ver Que tal Va O se lo puedo Comer una cosa A la vez Oh Amigo O sea En este O sea A ver Y donde madre Pongo lo de abajo A ver Si se lo puedo Comida Funciona A ver Comida 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 No tengo comida Cruda No, no tengo comida cruda What the fuck A ver Si se puede quemar Piedra Que pedo Creo que está Bulleado Este Bueno Lo que yo entiendo Como es del Nether No Pues ni idea Bueno Ni modo Ya lo hicimos Ya con esto Y aquí Como que dura Un poquito Más El 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 Esta Bueno No Vamos a Meter Esto Aquí Mita Acá Esto Aquí Y Vamos a Terminar Otra Vez Me Chingue Esto Que La Madre Chingados Ah Voy a Buscar Galletas Cookies Allá Abajo Voy a Tener Que Hacer Algo Apañarme Así Algo Bien Chingón Bien Chingón Porque Si no Este Oh Ya sé Que voy a Hacer Abajo Voy a Cambiar Todo Este Cultivo Para Allá Abajo Y Aquí Tener Más Espacio O Voy a Ya Si Ahorita Voy a Checar Eso Este Y Así Me Pasó Salí Volando De Mi Casa Como No Tienen Idea Y Pues Llegué Bien Pero Algo Tarde La Cita O Bueno El compromiso Era A las Dos A La Mediodía Llegué Allá Llegué A La Una Llegué A la Una Llegué A la Una Allá El compromiso Este Que Tenía Ay WTF Me Chengale Este Y Quedé En La Madre Bueno Y No Habían Hecho Nada Pero Así Que No Me Precube Tanto Así Como Que No Hacía Tanto Falta Mi Presencia Pero Pues Es Un Compromiso Y Tenía Que Ir Ay No Con Mi Galleta Este Ya Si Ahorita Vamos A Ahorita Ahorita Vamos A Poner El Cristal Por Que No Le Sale Fueguito Antes Antes Le Salía Fueguito Es Raro Bueno Aquí Tenemos El Cristal Este Como Se dan Cuenta Pues Es Un Poco Más Rápido En la Parte De Atrás Pues Obviamente No Lo Vamos A Poner ¿Verdad? Porque Ya Tiene El Cristal Ahí Solo Vamos Poner Aquí 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 Exactamente Por Si La Cagaba Y Creo Que Tengo Madera Vamos A Una Puerta Lo Que Me Gusta De Este De Ese Del Easy Craft Es De Que Sin Necesidad De Craftear Las Otras Cosas No Se Me Hice Falta No La Puta Madre Chingado Lo Voy a quitar Aquí Pero No De Plano Si Me Voy a Dar El Pinche Bow Mill Para Que Crezca Esa Mierda Y De Paso Le Echo Al Otro Ya La Chingada Ya Me Cate A Ver Ya No Sigo Gastando Más El Cold Y Y Ahora Me Falta Uno Cierto 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 Pinche Maus Estúpido Lo detesto No he podido Comprar Otro ¿Será Que Se Lo Pongo Atrás Es Que Sería Una Tontera Porque Aquí Está El Cristal Bueno Ahí Está Ya Ahí Estamos Otro Objetivo Cumplido Vamos A sacar La Lista De Challenge A Ver Reto Recoge Madera Ya Elabora Unas Antorra Ya Arcilla Ya La Tenemos Elabora Un Elemento Con Diamante Ya Hicimos Una Pico Y Una Espada Construir Una Casa Ya La Hicimos Plantar Algunos Árboles Esto Lo Hora Lo Hacer Haga Por Lo Menos Un Guiso De Zetas Hora Hago También Ocelote Pero No Hay Ocelotes Aquí Así Que Mina De Piedra Brillante Ya Encontré Este Lo Que Era Esmeralda Prepar Algunas Pociones Faltan Las Pociones Encantar Un Artículo Encontrar Dos Cofres Cultos En El Cubo Del Infierno Y De El En Pero Pues No Hay Aquí Cofre Del En Pero Encontré Uno Este Así Que Creo Que Va A Ser Ese Encontré Uno Que Fue En El Segundo Cubo Y Este Vamos A Movert Los Cofres Primero Los De Comida Primero Los De Comida Osea Tengo Una Backpack Y Ni Así No No Tengo Nada Fucking Backpack Porque No se Guardan Las Porquerías Ahí Osea Ni En Esta Que Estupidez Ven No No Tengo Nada Que Mamada Estupidez Esta Que Mamada De Mochila Los Cofres Cofres O Cofres Sabe A Lo Que Me Refiero Se Como Que Se Atora El Cofres 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 No Jala Esto Aquí Esto Aquí Va Aquí Va Aquí Va Aquí Va Aquí Va Aquí Aquí Va Aquí Ya Se Que Tu La Mochila Ahora No 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 Y Bueno Amigos Creo Que Este Es El No Este No Creo Es El Noveno Episodio De Esta Serie Y Con El Episodio Número 10 Que Va A Ser 2.0 Vamos A Terminar Esta Bonita Y Fabulosa Serie De Minecraft Que Fue Survival In The Cubes Vamos A Terminar Que Pedo Vamos A Terminar Esta Bonita Serie Eh Por Que Pues Porque Ya No Pues Si Porque Pues Ya Ya Casi Todos Los Challenge Ya Los Bueno En si Todos Los Cumplimos Todos Los Challenge Eh Ya Cumplimos Todos 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 Solo Falta Ahorita Vamos A Ir A Buscar Obsidiana Para Este Para Hace Foc Para Hacer La Mesa De Encantamientos Y Así Este Para Para Encantar Aunque sea La espada Y el Pico Este Tenemos 30 Experiencia Eso Nos va A favorecer Muchísimo Vamos a Guardar Todo Ya Lo Que No Se De Ahí Pues Ya Esto Aquí Esto Aquí Eso Esto 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 Que No Aquí Esto 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 Ahí Pero Dame Esto Para Acá Ven Para Aquí No Tengo Nada Oh Esto Y Esto Bueno Tengo Tres Diamantes Para Hacer Este Para Hacer Un Hacha O Otro Pico Para Que El Pico Este Nuevecito Y Este Bien Encantado Está Listo Vamos Para Acá Y Este Lo Vamos A Poner Acá En Esquinita Ahora Si Aquí Está Todo 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 Y Listo Igual Creo Que Voy A Quitar Esto Esto Quitar Esto Esto El Pico Lo Deje Allá Vamos A Buscar El Pico Para Quitar Los Para Quitar Esto Lo Dejamos Aquí Hasta Aquí Hasta Aquí Esto De plano Aquí Pico Creo Que Si Vamos A Hacer Otro Otro Pico De Iron La Cama Pues Todavía La Voy A Dejar Ahí Este Porque Voy A Hacer La Casa De Z Allá Abajo Vamos A Ponerlo Aquí Listo Y Pues Como Es Lo Como Un Simple Almacén Ya Está Listo Aquí Listo Tu Cuadro Tenemos 14 A ver Vamos A Agarrar Un Mushroom Pero De Los Rojos De Estos La Mitad La La Mitad Con Nueve Y Si Necesito Esto Esto Porque Sin esto Pico Crece Y Pues Necesito Huesillos Así Que Vamos A esperar De noche Y Tenemos Que Ya Matar Aunque Sea Esqueleto Así Que Vamos A Esperar Por Aca Tenemos Que Rellenar Ahí Cierto Pero Bueno Ahorita Rellenamos Hay que Esperar Oh Aquí Está tapado Así que Bueno Este Vamos A Tenemos Que Esperar Ve Es Estúpido Porque Se Sale Y Te Vas A Romper La Madre Creo Creo Que Fue Un error No Haber Puesto Vea Ya Hay Otra Puta Vaca Está Fuera Ya Estos Idiotas Aquí Quieren Salir Bueno Ahí Si Está Tapado Ay Que Estupidez A ver Espere Muerte Regreso Bueno Ya Regresé Oh My God Oh Aquí No Bajo Así Que Este Ven Acá Que Vamos a Dejar Las Cosas Acá Arriba Porque Putz Me Van A China Aquí Todo esto Solo vamos a dejar la espada Aunque pues se que Se que si me muero pues no me muero con todo Si no me dejan con las cosas Pero por si las moscas Por si las fucking moscas Oh madres Se va a ponerles un pico de De piedra Para poder romper esto De madera que diga Ven pa' aquí Ven pa' aquí No nos dio flechas No quiero que se caiga Hija de tu madre No se va a caer Se va a caer la puta No me caigo yo No no te caigo Hija de la chingada Me esta dando Duro y cupido A huevos Que me da huevos Si me de un huesito Ahora si Eso es todo Esto lo ponemos aquí Regresamos al este pico Vamos a buscar acá La verdad no se si crezca bien Este Porque como no hay mucha altura A ver esto lo tenia yo Esto 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 y esto Porque como no hay mucha altura Porque como no hay mucha altura Este no se si crezca bien Así que pues vamos a probar O sea Ay Dame otra vez el fucking pico O sea Romper aquí Aquí No aquí Aquí Ponemos esto Y hay que checar Ah Oh si es cierto No lo es No no crece ¿Por qué no crece? Crece estúpido Vamos a dejar A ver si crece o no crece Bueno no se puede A chingar a su madre No les he mostrado mi skin Vean es un ghost De Call of Duty Call of Duty Está bien nice Está padre pues Pero ya Porque ya quise cambiar un poco La skin que tenia del Shippo Así que pues La cambie Y pues Amigos Creo que Si Esa va a ser mi casa Vamos a dormir Y le hacemos una Media segunda planta Arriba A ver si puedo A ver si puedo hacer una Media Planta Yo digo que si A ver Vamos a probar Aquí Yo digo que si Si ponemos esto aquí Agarramos esto Ponemos esto aquí Y ponemos A ver Bueno va a depender Ah si está bien No podemos saltar Pero está bien Vamos a poner esto aquí Vamos a por más Este Y si Bueno amigos Como les iba diciendo Ya este Va a ser el Antepenúltimo episodio De esta serie Ya Ya va a llegar A su fin Lamentablemente Bueno Lamentable Porque pues La verdad me divertí mucho Más Cuando fue lo de la La oleada esta De los Silverfish La verdad Si me divertí mucho Me gustó mucho Mucho esta serie Este Ay no No me pongo esto Fueron Que fueron Nada más De este Diez episodios Pero si la verdad Me divertí mucho 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 Creo que vamos a romper El vidrio Mejor A ver Este Me divertí mucho Mucho La verdad Este No puedo decir En compañía De ustedes Porque pues No No es como que Se viene en compañía Así que Bueno En parte Si en compañía De ustedes Verdad Porque Pues Es algo Divertido Vamos a poner Esto aquí Y Vamos a quitarlo Porque le vamos a poner Este vidrio Aquí Aquí Y vamos a para abajo A buscar El vidrio El glas Está el glas El vidrio Obviamente Como dije A los lados Pues no se lo voy a poner Aquí Si Dos Tres Cuatro Va a ser Va a tener que ser más Vamos a hacer más Sand Ya tenemos Tenemos charcoal El charcoal Duro Dura un poquito Más Que el Que el Code Creo O si no es al revés A ver Ahorita regreso A ver Ya regrese Son cuatro Creo que Da justo Tres Cuatro Listo Nada Vamos a ponerse Al alrededor Porque no Si ya Total Igual Igual Vamos a Bueno Aquí Si A los lados A ver Ven para aquí Para acá Echamos aquí Queda nueve Si se ve Este No lo voy a hacer Todo Obviamente Pero Que sea Unos Se supone Se supone Que el Iron Furnace Es un poco Más rápido No sé Que onda Que onda Disculpen Si se escucha El ruido Del Procesador Se está Descargando Jolene Macho Listo 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 Bueno Si va Si va Rápido Que hay Que hay Cuatro Para Papay A ver Vamos a Galletas Las galletas Las galletas Puta Ahora Vamos a subir A poner A los lados En la parte de atrás Vamos a poner Primero Aquí En la parte de atrás Aquí Solo son Seis Cinco Falta Uno Seis Y Este A ver Cuanto nos queda De leder No nos queda Mucho A ver Este Vamos a convertirlo Son dos De leder Necesitamos Hacer Libros Hay También A ver Permítame Permítame Ah Rayos Bueno amigos Ya No te voy a hacer Más Este Ya Va A ser el fin De este Video Que voy a salir Bueno no voy a salir Tengo que hacer unas cosas Así que En el próximo video Vamos a terminar La casa Y bueno Espero que Esta serie Les haya gustado Les haya encantado La verdad Para mi Fue un placer Hacerla Y pues Nos vemos en el próximo video Bye Episodio número 10 Espérenlo Bye Adiós